Para los derechohabientes de la pensión para el bienestar de la persona adulta mayor que no ha recogido su tarjeta, es importante que acudan a las instalaciones de bienestar a recogerla. Les hacemos una atenta invitación nuevamente y recordatorio a que ya les llegó su tarjeta de bienestar, su tarjeta bancaria. Muchos de ustedes ya no van a cobrar en forma inefectiva, sino a través de su tarjeta de bienestar. Talia Forbes, directora regional de la Secretaría de Bienestar, informó que la pensión del siguiente bimestre que comprende marzo-abril se depositará a dicha tarjeta, por lo que es importante que acudan por ella. Mañana jueves, por motivos de una reunión en Hermosillo, las oficinas se encontrarán cerradas, reanudando labores nuevamente el día viernes a mediodía. Les hacemos la más cordial invitación. 971 tarjetas son las que todavía no han sido recogidas, por lo que nuevamente Talia reiteró que acudan el viernes a las oficinas de bienestar ubicadas en Avenida Quino y Calle 9. Midori Becerra, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!